¿Habéis oído eso, Isaac? Sí, parece necesitar a los Amish. ¡Al carreta móvil! ¡Ay, los Amish son tan trabajadores! A diferencia de esos vagos menonitas. ¡Arroja esos dados! ¡Tres frijoles! Hijo, esta casa será la mejor y más grande del mundo. Sin duda restaurará la fe en los buenos para nada. ¡Gran inauguración! ¡Bienvenidos! Hombre abejorro, mi casa es tu casa. Reverendo, me fascina la sotana. ¡Hombre topo, qué elegante! La casa de Bart. Muy bonito. ¿Tú hiciste la instalación? ¡Claro que no! Los Amish la hicieron. ¿Quién sabe más de electricidad que los Amish? ¡Huyan! ¡Huyan! ¡No teman! ¡Al bajar por la escalera accedan al no demandar! ¡Ay, cabeza ardiendo! ¡Piernas congeladas! ¡Abdomen! ¡Ay, qué agradable! ¡Ay, gracias a Dios, el perro está aquí! ¡Ayúdame, pequeño! ¡No te asustes! ¡Puedes hacerlo! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Soy tu amigo! ¡Te saqué a pasear un día! ¡Conteo de cabezas! ¡Puntiaguda, puntiaguda, con picos, elegante! ¡¿Dónde está el caldo?! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Un ardor enorme! ¡Un gato negro! ¡Debo estar en el paraíso! ¡Hommy! ¡Get out of that treehouse! ¡Pongan la red debajo de la ventana! ¡No hay red! Siempre creí que los gatos eran para maricas que viven en departamentos hasta que mi vida fue salvada por este adorable gatito. ¡Ay! Pero en cuanto a ti, ayudante de santa, ¡eres el perro más egoísta y malo y cobarde! ¡Lárgate! ¡Y no regreses! ¡Páquese! ¡Qué lejos! ¡Necessicado!